Desde CBL queremos dar las gracias a todos los valientes que jugándose el tipo salen a retirar la basura contaminante y propaganda secesionista que legalmente huelgan tanto los consistorios como los ciudadanos independentistas. No nos pararán implantando el terror, la coacción o su dictadura. ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya, señores, vamos a por Rafaena, ¿no? ¡Vamos!